Música Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta inauguración de Otro Espacio Activo Más Vive Tu Parque Este evento tan importante, pero además saber y tener aquí presente con nosotros estas personalidades, estos directivos que les gusta coadyuvar que trabajan en el esfuerzo conjunto con los gobiernos para poder construir mejores sociedades Música Queremos dar un reconocimiento aquí a los principales atletas y nos permitimos aquí hacer una entrega simbólica de unos apoyos económicos para que sirva como un ejemplo Música 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 Música